¡El club va a... Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ya es oficial, Víctor Roque, ficha por el Barça, igual que suscripción para el mes de enero. Salvo sorpresa de última hora y que haya una gran salida de un peso pesado del Barça, pues el club no va a poder escribirlo en este mismo verano. Pues bien, atención, noticia bomba de última hora. El Barça reacciona. Una fuente deportiva británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que el club blaugrana está a punto de cerrar la cesión de Julián Álvarez para la próxima campaña. El Barcelona necesita un delantero top para poder competir en la Champions League la próxima temporada ya que no va a poder escribir por el temas del fair play al flamante fichaje del delantero brasileño Vito Roque. La misma fuente asegura que Pep Guardiola ya ha dado luz verde a la operación y la haraña llegaría en este mismo mes de enero para jugar cedido del club azulgrana durante un año con opción de compra no obligatoria. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!